Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta y hoy vamos a ver un nuevo juego que va a salir para PlayStation y seguro que os va a gustar. Lanzan un nuevo tráiler de Quantum Error para mostrar las bondades de PlayStation 5. Pues vamos a verlo y después vemos la noticia, ¿no? Empezamos por el tráiler y listo. Vamos a ver las bondades de la Play 5. Vamos para allá. Quantum Error. 4K, 60 frames, captura facial. Las caras se le veían ahí bastante reales. Pero esto no tiene pinta de ser un juego muy serio. Esto parece un indie o una cosa rara. Estas son las bondades de Play 5. Hasta el tráiler parece un indie. Parece que haya sido hecho con el mismo motor que el Callisto, ¿eh? Me recuerda a Callisto Protocol. Tiene unas cuantas funciones características que utiliza en el micro y las funciones ápticas del mando de la Play. O sea, que puede ser que por ahí esté la vuelta. No está mal, ¿eh? No tiene mala pinta. Juego en primera persona, shooter, aventura. Pero tiene un aspecto raro para mí, ¿eh? Es un bombero, es un bombero. Me ha dejado ahí un poco agridulce. Ahora veremos a ver si hay más vídeos. Por aquí tenemos un gameplay más avanzado para verlo. Oye, no vamos a leer las noticias ni vamos a hacer nada. Simplemente vamos a ver el tráiler y a ver las imágenes. ¿Por qué? Porque la noticia era flipa con el nuevo tráiler de Quantum Error. Pues ya lo hemos flipado. No hay que leer la noticia para flipar. Es un juego que saldrá para Play, que saldrá después en Xbox y en PC. En principio para Play. Exclusividad temporal. No llega a ser ni exclusividad, ¿eh? Simplemente que están terminando de trabajarlo y han empezado por la versión de Play. Y bueno, pues lo que vemos... Ya os digo yo que está bien, pero no... Tampoco te vuelves loco, ¿eh? Está bien, pero tampoco te vuelvas loco, ¿eh? O sea, es un juego... Me recuerda a mí a Returnal. Me recuerda en la línea de esa calidad de juegos. Me recuerda a mí... Parece un juego... Un doble A, que es lo que es, básicamente. Es un doble A. Es un juego, pues... No es un triple A, no es una superproducción. Es un juego, pues... Es una especie... Gráficamente me recuerda mucho a Kalisto, ¿no? Esos brillos, esa ambientación. Pero lo veo incluso más malo que el Kalisto, ¿eh? Con todos los respetos del dueño del juego. Hay que jugarlo, hay que disfrutarlo. Hay que verlo en su estado correcto, no en un vídeo. Hay que darle varias cosas para poder juzgar en... En seguridad, digamos. Pero... No sé, los enemigos los veo muy simples. Gráficamente no es un portento. Es un indie, es un indie. Lo veo como un indie. Parece un indie directamente. Un indie para la Play 5. Que ahora con los motores gráficos estos que uno ve, pues claro, todo parece bonito, pero... Pero se sabe diferenciar lo que es un indie de lo que es un juego doble A, triple A. Esto será como mucho un doble A y tampoco. Creo que tenga mucho presupuesto. Los enemigos son idénticos todos. El movimiento es bien raro. Las físicas son bien raras. Yo siempre lo comparo con lo que estoy jugando, ¿no? Y con lo que estoy jugando es Remnant 2 y Remnant 2 está más duro que esto. O sea, está gráficamente mejor. Los enemigos artísticamente están mejor. Los escenarios artísticamente están mejor. El Gunplay está mejor. O sea, siento que no veo nada nuevo aquí. Siento que es más de lo mismo. Mira ese bicho del techo. Qué aspecto más feo que tiene, ¿eh? Qué aspecto más feo que tiene. Qué llega a tener, ¿eh? Es bien raro el juego, ¿eh? Ustedes, ¿qué dicen? Aprovechen ahora que yo les pregunto. ¿Ustedes qué dicen de este juego? ¿Qué opinión les da? Me he quedado así un poco agridulce. Miren que con el tráiler... Ya me ha parecido un tráiler de un juego indie. Porque el tráiler no era una pasada. Pero ahora es con el gameplay, que es un gameplay que había ya hace dos meses. Y que yo este juego no lo conocía. Pero que me encanta conocer juegos nuevos. Siento, siento que... Que le falta algo a este juego. Pero me gusta cómo lo venden en la noticia. Mira cómo vende las lindezas de la Play 4. De la Play 5, perdón. Si esto son las lindezas de Play 5. Si esto es lo que representa esa Play 5. No me extraña que estén tan asustados y tan jodidos la gente de Sony. Dicen, no, es que estos 4K 60 frames es ya algo que... Sin precedentes en Play. Claro, todo lo que hemos visto por atrás, Final Fantasy y tal, bajaba resoluciones que eran auténtica vergüenza. Y esto se supone que sí que va a 4K 60 frames de manera nativa. Los 4K auténticos no reescalados. Pues es que ni en 4K. Es que... Lo veo el juego bien trambólico, tío. Mira los bichos cómo caminan. Parecen los bichos del House of the Dead. Caminando. Parece que caminen en una cinta de correr del gimnasio. Claustrofóbico. Mira, mira las texturas de esa puerta. Mira las texturas de esa puerta. Mira el fuego. Mira ese fuego. Mira ese fuego. Esto... Esto... Esto está bien comprado, eh. O sea, esta noticia, tal como está escrita, comprueba con tus ojos las lindezas de PlayStation 5. O sea, o es meme, o es chiste, o es que está apagado el artículo. Porque... Siento que no está a la altura. No sé. Y no es hateo. No es hateo. Aquí valoramos todo con lo que es. Da igual el color de la plataforma. Da igual el electrodoméstico. Así que bueno, aprovechen ustedes para dar su opinión respecto de esto. Quizás haya sido un poco duro, ¿no? Y que haya muchos juegos de este tipo que... Cada uno tiene su parte artística, ¿no? Pero gráficamente está muy por debajo. Es como si coges un juego de la Play 3. Le pones el 4K. 60 frames. Le pones un poco de brillo a algunas armas. Pero es que parece un juego indie. Hasta para coger los ítems. Hasta para abrir los botones. Todo. O sea, ¿ustedes se creen que hay alguien que espera este juego con impaciencia? Que dirá... Oye, cago en la leche. Ha salido exclusivo para Play, pero... Vamos a estar unos meses sin poder tenerlo para PC. Qué pena, ¿eh? Me voy a desesperar. ¿Ustedes se creen que alguien espera con impaciencia esto? Es un juego ultra, ultra, ultra genérico de shooter. Como estos hay mil millones. A lo mejor el Fier y alguno de estos antiguos, pero... Pero se ve bien raro. No le veo yo ningún sentido bajo. Estar avanzando por el mapa, matando sin sentido. Esas luces. Está Play haciendo mucho hincapié en esos brillos, en esas chispas, en esas luces. Lo ha intentado con Fork Poken, con Final Fantasy XVI. Y está ahora tirando con muchos de los juegos con ese tipo de estilo de brillos tan resaltados, tan impactantes. En fin, Quantum Error. Para mí es un error llamarle el referente de los gráficos de Play. O sea, decir, oye, si quieres ver la referencia de los gráficos de Play, aquí tienes Quantum Error. Y te salen con esto... Me parece un error. Un error, pero garrafal. En fin, ustedes opinan. Ustedes me dicen qué les parece. Abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos. Vamos.